bienvenidos damas y caballeros una vez más a este espacio el beat radio show y en esta ocasión me hago acompañar de claro está mi compañero sandy que siempre nos acompaña y estamos aquí para brindarles a ustedes los mejores análisis de la ver político nacional en la actualidad y esta vez nos sentimos muy felices muy complacidos verdad bastante privilegiados porque tenemos en nuestro estudio a una persona que además de ser un ejemplo de comunicador en términos políticos sociales económicos a nivel nacional e internacional es todo un analista es politólogo es el mercadólogo además de eso también trabaja de manera muy directa el tema de marketing político damas y caballeros con todos nosotros está aquí en el estudio virgilio félix mejía muchas gracias un honor para mí compartir aquí con ustedes gracias por la invitación estamos listos aquí para lo que ustedes necesitan a mí me encanta cuando producción me dijo que íbamos a tenerlo a usted aquí yo me sentí feliz porque yo dije wow qué privilegio gracias un privilegio porque sabemos que usted es un hombre bastante informado que mira las cosas desde una perspectiva interesante y pues nos puede brindar luz acerca de lo que aquí pudiéramos discutir de manera directa quisiéramos iniciar don virgilio el escenario político nacional está marcado por un partido de gobierno que tiene una gran averaje según las últimas encuestas realizadas para ganar con su candidato que es el actual presidente de la república luisa binader encontramos a unos partidos en la oposición que más que querer competir con el actual candidato por el prm están compitiendo por ver quién se queda en el segundo lugar pudiéramos decir nosotros de cara al futuro que esto pudiese salirle caro a estos dos partidos que se disputan ese segundo lugar estaríamos hablando de que uno de ellos estaría en peligro de desaparecer definitivamente bueno pero definamos algunas cosas primero el marco político desde el inicio de esta administración del presidente luisa binader estuvo dominado por el presidente luisa binader y por el prm yo he dicho que el prm de hoy electoralmente se parece al pld del 2016 por las características electorales que tiene mejorado porque el prm aprendió de los errores del pld y en el manejo de la cosa pública de luisa binader pues no se permiten escándalos ni se permite malversación de fondo porque en ese momento luisa binader como deseen popularmente los parte no le no no le tiembla el pulso y el estilo del presidente danilo medina poder era un poco de les afear un poco de dejar a ser y un poco de protección con respecto a ese tipo de cosas en el caso de la fuerza del pueblo y del pld que es un desprendimiento la fuerza del pueblo un desprendimiento del pld viene un poco más complicado el pld danilo medina amarró y fuñó a la fuerza del pueblo y al pld con todas sus letras amarró y fuñó a la fuerza del pueblo y a leónel fernández que yo digo con esto sea fuerte si lo amarró cuando leonel funda la fuerza del pueblo lo que debió hacer el presidente leonel fernández fue negar el pld esto es un efecto de estrategia política debió negar el pld y debió decir nosotros cometimos esos errores desde el poder y nosotros nos sentimos arrepentidos y avergonzados de esa cúpula que quedó ahí del pld que representa los peores intereses nacionales y nosotros somos lo que estamos llamados a rescatar el legado vamos debió renegar el pld no lo hizo entonces para rematarse con citó una alianza con el pld al consultar esa alianza con el pld inmediatamente todos sus pecados fueron absueltos todo lo que él renegó de haber salido del pld le dio ganancia de causa danilo que es un gran estratega político que no es un pendejo que sabe de estrategia política más que leonel fernández un millón de veces más porque el leonel es es más o un líder carismático un intelectual pero no es un estratega político danilo no es un intelectual pero es un estratega político y danilo con la alianza rescate rd que la que yo le llamo el abrazo del borracho porque se abraza no porque sé no porque se quieren sino porque están cayendo entonces el abrazo del borracho la alianza desastre rd hizo lo siguiente el primer punto de la alianza fue que parara leonel fernández y la fuerza del pueblo de juramentales de sacarle el liderazgo del pld ahí mató a la fuerza del pueblo y el crecimiento de la fuerza del pueblo y por eso ustedes ven que a cortos meses cuando vino a las elecciones municipales el pld sacó más votación que la fuerza del pueblo porque la fuerza de la fuerza del pueblo se se minimizó dejó de crecer si no hubieran hecho la alianza rescate rd la fuerza del pueblo fuera la segura segunda fuerza política y en las elecciones de febrero hubieran sacado el segundo lugar pero se fiaron de danilo medina se fiaron del pld otra vez hicieron el abrazo del borracho y danilo medina yo he dicho una frase y la he dicho en varias veces ahora la fuerza del pueblo tiene una campaña bestial por ganar la presidencia la cual está muy distante porque el presidente de la vida de él le lleva tres veces lo que yo marca pero en el distrito nacional tienen una batalla campal posicionando a un buen muchacho la nueva política un buen diputado eso no se ha hecho bueno pero qué pasa que ese muchacho bueno quienes los apoyan son un grupo de gente que la sociedad no tiene credibilidad sobre ellos con debilidad política entonces en esa batalla del distrito nacional danilo que es un estratega político yo he dicho que lo va a matar a los dos al pai y al hijo pero como así pero lo va a matar a los dos o sea a los dos se lo va a tirar los dos el mismo día el mismo día se va a tirar a danilo a leonel y omar y cómo se puede dar ese escenario porque danilo está buscando lo que usted dijo ahorita su preservación política y la nube y si danilo deja que esos dos elementos suban su preservación política se va por el retrete y él no es un pendejo él es un estratega político le dio la primera puñalada con el abrazo del borracho y ahora en las elecciones lesiones de febrero le dio la segunda y ahora le va a dar tiro de gracia pero yo hago un paréntesis y yo quizá me pongo un poco pensativo si no vamos a resultados de encuestas a margen de percepción se dice que supuestamente la fuerza del pueblo va a quedar en segundo lugar a nivel político a nivel presidencial a nivel presidencial bueno porque lo que pasa que leonel concita más simpatía que a ver martínez pero no a nivel de partido ten cuidado que lo que demostró el pld es que tú le ha dado con un bate con un bate y con la maquinaria político electoral más fuerte que es el partido revolucionario moderno y con un liderazgo fuerte como el de luis abinader que no es que solamente luis abinader es fuerte electoralmente aquí estamos hablando de una de las presidencias con mayor aceptación en américa latina nayib bukele luis abinader y andrés manuel lópez obrador todo esto tiene un tipo que está en el rinto el tiempo que está cuadrado y que está todo el tiempo tirándole para adelante entonces no es fácil gobernar eso no es fácil tu poderlo controlar entonces la fuerza del pueblo no es el segundo no como partido puede ser el liderazgo de leonel fernández superior al de albert martínez ahora mismo y sacar más votos pero no estamos hablando de partidos y de hecho yo he dicho que entre la fuerza del pueblo y el pld más en base de un 5% entre ellos dos entre ellos dos eso hace el margen y ten cuidado así como partido queda muy ser iguales que la ola o el pld le supera vamos a ver el deterioro que viene teniendo el pld porque te digo algo pero volviendo espérate tú sabes cuánto voto más sacó el pld que la fuerza del pueblo cuántos son el 50 por ciento más porque sacaron 400 mil y el pld sacó 800 minutos entonces explícame a mí pero y no puede que tú me va a decir a mí que va a ser diferente a tres meses de eso que ha cambiado en el panorama político que eso me va a ser diferente a mí dicen que en política todo es posible bueno dicen que todo es posible si menos una segunda vuelta sólo es posible ahora hay gente que está durando por el no 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 es un disparate es un disparate sin sin análisis eso una arenga política del presidente leónel fernández y el presidente danilo medina que eso es parte de la preservación de ellos de su liderazgo de la preservación de ellos como su partido y ellos tienen que hacer esa arenga política y ese tipo de cosas pero eso eso no tiene sentido no tiene aval técnico no tiene aval estadístico no no lo tiene no lo tienen porque ellos mismos esas encuestas que ellos hoy hablan muchísimo de ellas son la misma cuenta que le dieron ganador a ellos durante 16 años ellos lo saben y ellos en su ellos lo que están buscando es preservar sus siglas políticas aunque una de las dos es posible que se vaya por por donde se van las cosas allá por la tubería que pasa por aquí la senaduría del distrito nacional si yo hablo un poco de ella o más un candidato fresco cuenta con mucha simpatía es un buen joven es un buen diputado ha hecho un gran trabajo creo que él no se merece la culpa de su padre yo creo que ningún hijo se merece las culpas de su padre sino si no trilla el mismo camino o marta trillando su propio camino y yo creo que omar podría haber concitado una mejor campaña le he dicho a sus asesores algunos amigos míos que hemos estudiado juntos que la campaña de victimizarse no me gusta eso le ha afectado la campaña de hacerse la víctima es derrotista yo no soy imparcial yo soy una persona cercana y soy miembro del partido revolucionario moderno mis análisis sin embargo trato de hacerlo lo más objetivo posible lo más objetivo yo no me pinto de imparcial yo soy objetivo no imparcial porque yo no creo de hecho no hay nadie imparcial aparte de todo yo creo en el evangelio de san juan el apocalipsis que dice por no ser frío ni caliente te escupiré de mi boca los tibios no entran en el reino tampoco pero así también lo establece dante aligueri en su obra maestra en la divina comedia cuando dijo el infierno el infierno de los indecisos son de lo peor decía el maestro dante aligueri pues entonces desde el punto de vista objetivo de la senaduría del distrito nacional no me ha gustado como han llevado la campaña en el último término de victimizar a omar uno dos no es guillermo moreno que va a ganar es el prm que va a ganar el prm le va a ganar a omar fernández no es guillermo es que hay una mala concesión del candidato es la maquinaria electoral y política que marca un 62 por ciento de la simpatía del electorado del distrito nacional que se llama partido revolucionario moderno y sus actores políticos cuál sería el mensaje de que la maquinaria política del prm pero la maquinaria política le gana leonel y a omar pero la maquinaria política del pld venció al prd y al prm en muchas ocasiones porque en una maquinaria electoral y política impusieron diferentes actores a diferentes candidaturas llegaron a tenerlo todo es normal pero en el caso del pld y de la fuerza del pueblo la gente se hastió de ese régimen de impunidad de ese régimen de enriquecimiento y de esa diríamos yo es el desafiar que permitieron leonel fernández de no medina que ojo el pld es importante para la preservación de la democracia del plc americana y la fuerza del pueblo también y digo algo ahí adentro gente que yo conozco gente muy buena y gente muy potable que deben una vez esos liderazgos se agoten esos liderazgos que ya están pasados rancios que ya fueron presidentes que ya administraron la cosa pública que ya no tienen más nada que aportar a este país una vez esos salgan del esquema hay gente que va a aportar a la democracia y que nunca ha estado al mando de la cosa pública eran muchachos del mandado y que no no estuvieron tampoco mientras los otros ellos olieron donde guisan ellos no guisaron y no tienen que ver nada con eso y hay que dejarle desarrollar su liderazgo porque el pld le pasó por encima a cuatro generaciones políticas cuatro generaciones políticas se hicieron viejo ahí porque hubo gente que empezó en el 96 y terminó en el 2020 o sea cuántos años eran eso le pasaron a generaciones políticas por encima lo mismo hizo el prd en un momento y por eso con la renovación del prd del prd que es el prm ustedes han visto todo eso y el p y que hizo él y esto es importante resaltarlo que hizo el prm que no hizo la fuerza del pueblo que hizo que fue algo que yo mencioné ahorita renegó al prd es así y dijo los que están ahí no representan el auténtico sentido de el peñago mismo no hizo eso león el fernández no renegó al pld debió decir esos que están ahí no representan el auténtico valor de el bochismo y yo nunca me voy a juntar con ellos al contrario los abrazó y ahí está la vaina y desde que y te voy a decir algo y la alianza rescate rd búsquenlo numéricamente ustedes que son políticos politólogos analicen esta parte de la sociedad cuando leonel hace la alianza rescate rd marcaba 26 marca 19 hoy cuando abel hace la alianza rescate rd marca 8 y el marca 11 quien salió ganando yo o salió ganando salió y aparte de todo es un efecto suma cero ellos dos se restan ellos no afectan a lo otro ellos se restan interior entonces aquí en beneficio y aquí en perjudicó pregúntese ustedes ahí están los datos así es mira y hablando de democracia lo tocaba ese tema yo soy pro democrático yo entiendo que a veces la poca la poca empatía que ha hecho la oposición con la población no le ha permitido consolidar una una oposición fuerte y a veces eso puede ser peligroso en un país de nosotros que nos caracterizamos por ser democrático donde no han llevado un mensaje que desde de confianza que la gente diga bueno te voy a apoyar por este y por esto pero pero vemos al candidato principalmente de la oposición a ver martín que cada vez que hace un planteamiento no vende una propuesta no se vende si no habla de las cosas que él entiende que es tan mal entonces eso lo que le afecta yo entiendo que él debe de venderse él como candidato a ver un candidato de transición te voy a decir algo nunca lo he dicho a ver un candidato de transición el liderazgo del pld no va a estar en base a ver va a estar en base a danilo medina entonces ahí viene una situación en base a darle un candidato de transición danilo medina ya como se dice comúnmente está marcando el agua entonces a quién le vamos a pasar esa es el liderazgo en el pld juegues el ahí bueno lo que pasa que el pld hay grandes actores tienen que sacar la cabeza tienen que empezar a funcionar tienen que yo creo yo creo yo creo que gonzalo castillo es un centro una escuela que gonzalo castillo debió debió haber tomado la rienda por parte de ese partido hay gente talentosa como andrés navarro también que puede tomar la rienda de esos para mí el mejor candidato y el más potable que tenía el pld se llama domínguez brito francisco domínguez brito primero un tipo consciente es un tipo que concerta es un tipo inteligentísimo administrado la cosa pública se ha manejado en todos los sectores maneja muy bien el tema de justicia de transparencia el tema de cero corrupción había combatido la corrupción desde adentro tenía todos los los todos lo que se necesita el perfil correcto para él haber renegado ese pld que no cumplió con la expectativa de una sociedad él tenía toda la capacidad y yo creo que en manos de francisco domínguez brito el pld no estuviera en las situaciones que está bueno no vemos ese relevo generación para mí ahí voy ojalá y francisco no sé que yo sólo he dicho muy muchas veces a domínguez brito francisco un abrazo para mi amigo francisco domínguez brito que él que él para mí es la nueva generación del liderazgo del pld abel martínez tiene un problema es un tipo bajador es capaz tiene conocimientos vastos de estado que le faltó a ver concertar señores el que es líder en este país y en todo el país del mundo mientras más jefe usted más m usted tiene que comer eso me lo enseñó y polito mejía a mí que tuve mucho tiempo al lado y porto y me decía mientras más jefe tú eres más m come habla habla de domínguez brito pero y haber no quiere comer habla de domínguez brito y hablamos de la nueva generación hablamos de la nueva generación y hablamos de las cosas diferentes pero esa respuesta que usted me dio de que domínguez brito y reconozco que de cierto modo hizo un buen trabajo pero no es una cámara joven si volvemos ahí volvemos anteriormente a lo pero no ministra la cosa pública pero él aspiró y ha sido esa cosa con el segundo lugar pero yo entiendo que domínguez brito no sería una buena opción para el pld si queremos hablar hablar y queremos avanzar en cosa en cuanto a la juventud se refiere ahora vamos a la juventud tú quieres tú quieres gente de que de 32 años 33 gente la juventud la política la política en la política la juventud es una enfermedad que se quita tal vez el paso los años para que tú lo sepas nos vamos con la maquinaria del prm y los partidos aliados si dentro del amplio abanico de partidos aliados al partido de gobierno cuál tiene mayor proyección de poder de lo de a por ser estamos estamos hablando de avances redes de la coalición que acompaña el presidente luis abinader de 22 partidos de movimientos partidos bueno yo tengo que reconocer algo mucha gente no le va a gustar esto el partido que más avanzado ahora mismo que tiene cuatro meses de creación cuántos meses siete meses de creación y cuatro meses de que la junta lo aceptado el partido justicia social de julio césar valentín así yo he dicho algo y me caen arriba como las hormigas julio césar valentín y justicia social hoy en la federación del municipio el vocero de justicia social vale más que el vocero de la fuerza del pueblo pues tiene 50 alcaldías y la otra tiene la otra tiene menos de 30 quien es más quien es más fuerte que vamos cero que maneja más presupuesto en la federación del municipio lo maneja la justicia social de julio césar valentín y en qué posición podría quedar en el escenario político ahora que julio césar y no sé por qué julio césar tiene perfil de servicio exterior había que ver julio césar un tipo con esas condiciones un intelectual pero ha demostrado ahora una sacacidad política tremenda que nadie sabía la gran sorpresa de julio césar valentín de este proceso julio césar julio césar tiene una sacacidad política que nadie sabía que la tenía y se le ha llevado se le ha llevado medio pelé de en los ojos en la cara a danilo medina es complicado con tú super un líder así en estrategia tú tienes que revisarte de que revisarte yo mirando el reloj y hablando del proceso electoral hoy faltan 12 días estamos hablando de apenas 24 288 horas menos o sea para el proceso electoral y hay algunas percepciones y la gente dice que puede cambiar pero yo me pregunto y le pregunto a ustedes en este proceso venido del 19 de mayo faltando aproximadamente 288 horas o menos que puede variar referente a lo que se tiene visto ya las elecciones presidenciales de mayo 19 están adjudicadas al presidente luis abinader indiscutible están adjudicadas al presidente luis abinader y en la percepción ustedes han yo soy encuestólogo hago encuestas propias para empresas y políticas y para candidatos políticos para organizaciones políticas hace más de 16 años pero puedo ser y no me gusta hablar en primera persona una de las personas que más números en cuanto a encuestas mira en este país y que tiene conocimiento encuestas miren la percepción de victoria de luis abinader ronda el 80% o sea que lo que van a votar por leonel y por abel sabe que lo iba a ganar para que ustedes entiendan y puede que en el proceso se confunde cuando cuando tú tienes ese por eso que yo digo que las elecciones están adjudicadas a luis abinader porque esa percepción de victoria no te la quita nadie la gente entiende yo voy a votar por haber porque yo soy del pld yo voy a votar por haber pero va a ganar lo y lo sabe yo soy de la fuerza de pueblo yo voy a votar por leonel pero va a ganar lo y eso lo que demuestran todas las investigaciones más de 10 investigaciones de las principales firmas de este país de investigación de mercado dice eso una vez tú tenga esa percepción difícilmente aparte el derrotismo que tiene la oposición se le ven las caras la oposición ahí está si la oposición de un derrotismo que yo los incluyo a ellos en un análisis que es el manual del discurso del perdido que es mi libro best seller no lo he lanzado todavía pero lo va a comprar todo el manual del discurso del perdido si el manual del curso de perdido eso tú lo denota en la cara de ellos y tú lo notas porque tienen y siguen su línea programática de manejar el manual del discurso de perdido tú quieres saber una cápita de capítulo vamos a ver a ver hasta el capítulo 3 tema 2 pero ya está hecho si yo pensé que era que se iba a acoger al capítulo 2 mira capítulo 2 tema 3 si me robaron las elecciones nosotros vamos a ir hasta la organización americana de la oea nosotros vamos a ir a reclamar eso porque nos robaron las elecciones no compraron todas las cédulas que había entonces eso es el tema 2 del capítulo el tema 3 del capítulo 2 de el manual del discurso de perdido tú lo lees y tú sabes cómo tú vas a perder y ahí tú buscas la página donde tú quieras establecerte en tu acápice cuál es el manual que a ti te toca manual tal va ok ven había una carpa comprando cédula no compraron todas las cédulas variaron el el resultado político y apostaron a la abstención y como nada votó el 60 por ciento eso es una votación ilegítima porque entonces ellos aportaron a eso eso es el manual del discurso de perdido yo me lo sé porque yo estuve perdiendo 16 años dentro de ese manual lo que está sucediendo con juan josé otaño jiménez y la oposición en el capítulo 4 que es esa 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 intención de denunciar y de pedir destitución sí hombre pero es que eso es el manual del discurso de perdido es que eso vamos a destruir al jefe de la policía militar ok porque no porque había calpa y él no la tumbó a protesta para defender los recintos no para salir afuera a buscar a nadie y entonces habían calpa y quien enseñaron si habían calpa que eran calpa de logística para tu mueve cosa comida agua vaina delegado y quien enseñaron a usar esa calpa durante 16 años no fue el pld y que no fue el pld que ganó todos los procesos electorales entonces lo que pasa es que y todo el mundo y la gente cuando ellos dicen toda esa porquería todas esas sandeces frente a la gente la gente no es pendeja la gente no pendeja y usted quiere saber quiénes son los actores políticos de este momento de la oposición búsquelo búsquelo google que le van a salir toda la delincuencia que hicieron toda la la las acusaciones que tuvieron toda la malversación que hicieron todo lo van a ver busque el nombre de cualquiera de esos actores que están ahí que viven hablando lo que lo que venden allá en el cibao que empieza con ese y terminen a ese y si no vayan a ese y sea entonces añeca hablaba de la poraya a buscarlo hablaba de la policía de la policía hablaba de la de la policía electoral y militar la oposición pide la destitución de su de su mayor desde el encargado de debe la junta acceder a ese reclamo de la junta accede a eso también que se pongan los pantaloncillos encima de los pantalones porque ellos están pidiendo eso ellos hicieron una serie de peticiones que incluye que no den pantelito con carne si tú quieres lo acepta pero pero es verdad pero y no puede ver la que ustedes quieren si bueno cuando comamos hamburguesa que no tenga con jolí arriba eso es un disparate es el manual hoy el manual del discurso del perdido pero no debe la eso está en el capítulo 5 peticiones a la junta central electoral que nunca van a cumplir para agarrarnos de eso el pintor cuando se está cayendo tú sabes que se agarra de la brocha y cuando tú te va oye me y cuando tú te va a ahogar tú te agarra un cable 220 el manual del discurso perdido no puede la junta acceder para que la oposición no alegue por acceder que se hace de quitarle el hermano tú le quitas y si le ponen otro y van a decir que es el hermano de jose ignacio paliza el hermano carolina para decir cualquier vaina es que eso no tiene pie ni ni cola sólo tiene nada eso tú lo mira desde adelante para atrás de atrás para adelante por dentro por fuera y te da lo mismo es que no están sustentadas simplemente ellos no se han dado cuenta del proceso político de marca política que ellos están ellos debieron hacer un mea culpa debieron pedirle perdón a este país por las administraciones fatales que tuvieron que nunca pudieron reconocer que ellos ahí hay mucha gente buena y mucha gente que nunca había ministra un maldito chel en este país que no tenía ni una empresa que nunca había pagado impuestos no saben lo que paga y heredó en este país no lo saben no saben lo que paga anticipo y cuando tú lo viene a ver pues sus bisnietos no van a trabajar porque viven como unos chulos porque se robaron el erario público se los robaron a la franca porque eran no tenían la capacidad no han tenido la capacidad de hacer un mea culpa decir nosotros lo hicimos mal pero no todo vamos a renegar eso nosotros vamos a hacer bien a partir de ahora como no lo han hecho la sociedad lo va a castigar porque esta es una época que lo define en moisés naín en el fin del poder esto es una época donde usted el poder ya no es lo que era y ya usted no va a poder y que deja de que como hacía danilo va a durar un año sin hablar con la prensa que se jodan eso no va a pasar ya un tema que levanta en algunos estamentos de la sociedad y es que el presidente ha dicho últimamente que de reelegirse eliminaría algunas instituciones cuáles serían esas bueno hay muchas instituciones que yo creo que necesitan modificaciones no eliminar fusiones una que otra si es verdad que hay algunas instituciones que son funcionales que no tienen una una función per se pero yo creo que el presidente está hablando de gerencia moderna y él está hablando de esas oficinas pues pasarlas a organismos superiores que trabajen con ella y que sean funcionales porque aquí tú tienes muchísimas cosas que ya a esta época no funcionan tú tienes que moderar no no pero el intran no porque el problema más grande que tiene el país el transporte el tránsito este país el diablo que modificación aguanta el intran no el intran no el intran lo que pasa que el intran todavía por su reciente creación el intran lo creó una ley que de hecho un diputado de la fuerza del pueblo que es un buen diputado legislativamente no sé políticamente pero legislativamente ha hecho su trabajo que todavía crepo fue fue una reciente creación en base a esa ley que era una propuesta de él y esa ley sobre el intran todavía tiene muchas cosas que no se han podido implementar y aparte aquí el problema del tránsito por ejemplo hay que analizarlo en base a data aquí no se puede analizar el tránsito de que nosotros entendemos que por aquí si tú pones 10 calle en vía y 10 calle en vía contraria para que desahoges un disparate eso en base a data y la data está ahí lo que hay que tener organismos que tengan ese análisis y esa medición y todavía eso falta entonces el presidente yo creo que tiene que quiere hacer un estado más eficiente en eso que él está orientado y por eso habla de esa eliminación es de algunas organizaciones que ya no cumplen con su rol por ejemplo tú dirás el ministerio de la juventud el ministerio de la mujer yo creo en un ministerio de la familia que es más interesante y más eficiente y hacer el ministerio de la familia yo creo que es importante hacerlo yo creo que funcionaría mejor a gente yo y hay gente hablando del ministerio de cultura imposible el ministerio de cultura en la en la cultura está los cimientos más importantes de la nación yo entiendo que pudieran eficientizarlo con otros tipos de organizaciones que andan ahí sueltas y que eso le sube al ministerio de cultura y que el ministerio de cultura pues tenga más presupuesto para que pueda trabajar porque aquí aquí se necesita eso por eso que vemos todo esto artista haciendo todo este tipo de disparate que no son ni artista ni siquiera soy cuidado disparatoso no no me importa eso a mí no me importa esto por encima esa vaina el que se quiere ofender que se enfenda yo no pero yo no voy a estar por encima de eso es que hay gente que no pero por dios pues yo ustedes mismos quién quién ustedes ustedes todos los que están aquí que están aquí en este estudio cuando ustedes quieren que ese sea el ejemplo de sus hijos ha puesto que ninguno quiere que sea el ejemplo de sus nietos ninguno ninguno entonces esos son antivalores y entonces quien crea los valores deberá ser cultura quien quiera los valores debe ser cultura una uno de los grandes errores que hay en este país fue que aquí dejaron de enseñarle a los niños moral y cívica moral y sí bueno quedando un amigo diputado para que ustedes vean que yo no soy un tipo un candidato a diputado del pld que claro yurito 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 tiene por la circuncisión uno yurito tiene ese eso de enseñar el plan hosto de enseñar moral y cívica en las escuelas es importante aquí hay que enseñarle eso porque esos son antivalores o que promueven eso son muchachos el ministerio cultura debe ser el ministerio hay muchísimos sitios el de la juventud el de la el de la mujer convertirlo del ministerio a familia el proyecto del presidente del ministerio público independiente también eso es eficientizar el estado tiene que haber un departamento aquí y hay que revisarlo la junta central electoral debe tener su departamento de fiscalización electoral eso es lo más importante para evitar la corrupción en las campañas políticas tú tienes que tener por ejemplo hay una oficina que es la de desarrollo provincial y otra la desarrollo variable otra la desarrollo de comunidades eso hay que fusionarlo en algo y trabajarlo eso para que eso pueda desarrollar las provincias de este país en base a su fortaleza en base a su cultura en base a sus territorios en base a todo lo que tenga adelante podemos despedir este maravilloso encuentro con usted sin preguntarle qué tan difícil será para digo astacio arrancar de manera adecuada a una gestión encontrando el escándalo de las deudas de la pasada administración yo creo que las deudas van a ser parte de esta cosita de estos días soy chachara ya eso él sabía dios sabe de eso y dios es un tipo muy inteligente y un gerente yo creo que va a ser un poco complicado no por por la gestión de manos y menes o por la anterior gestión ese no el problema cuál es el problema el problema que tú tienes una ciudad como santo domingo este la más poblado y tú tienes un gran problema urbanístico que no hay un desarrollo urbanístico ahí entonces tú trabaja el urbanismo desde lo que ya está hecho por ejemplo hay comunidades hay ciudades miniciudades completas con edificios qué sé yo 50 edificios y la cantidad de basura que se iba a producir quien la cálculo y quien la iba a recoger la cantidad de desechos quien calculó en quien iba a resolver el drenaje de esa de esas localidades para darle mantenimiento para darle servicio entonces es el gran problema de dio astacio que va a tener que poner en orden esa ciudad que es está desorganizada desde su cimiento y no tiene ningún plan lo principal que tiene que hacer dio es un plan de santo domingo este a 20 años para poder lograr ver qué se va a hacer con santo domingo este y qué va y hacia dónde van las políticas públicas dirigidas de aquí a 20 años para el poder gerenciar eso pero yo tengo confianza en él porque a diferencia de manuel un buen amigo buen músico gran trabajador social diva astacio es un gerente y tiene buenas las intenciones las intenciones está trillado el camino hacia el infierno pero pero no las buenas intenciones el gerente y él sabe lo que se necesita ahí y tiene el material colgante para aplicar lo que necesita hacer en ese municipio bueno ya casi en la parte final algo que no se me puede quedar no se me puede quedar en un programa que hubo por ahí un amigo me dijo que escuchó una declaración suya donde usted afirmaba que de los diputados más votados en la capital santo domingo este alfredo pacheco por un lado y ley viva autista en santo domingo oeste si él me pregunta son los que más me marcan en cuesta el me pregunta que de dónde usted saque su dato no es que de las encuestas que yo hago de las encuestas que yo hago a nivel nacional y las encuestas que yo veo como dije soy debo ser hacedor de opinión que más encuesta ve en este país y que más encuesta analiza este país y te estoy diciendo que esos dos diputados de marca alguna suma unos porcientos astronómicos en el caso son sorprendentes o sea el caso que con una pacheco una cosa que yo te explico yo veo pacheco te marca 55 por ciento cuando un diputado que va a salir o sea que está potable la boleta de marco un día y pacheco tomó su cuenta pero no sé por qué es esto en el caso de santo domingo oeste sabe que levi levi marca altísimo fue la más votada en las elecciones pasadas en pandemia pero cuántas sacó hay que sacó 35 mil 35 mil votos entonces y no marcaba tanto y ahora marca más pero hay que decir que esa en esa en esa ocasión levi bautista iba padrinada por dos personas que hoy aspiran a diputados y la apoyaban a valera es el y tenemos a indira de jesús claro mi amiga tenemos una llave a félix encarnación también amigos 12 ese liderazgo con el que ella contaba en ese entonces ya está dividido y esos números esos números por eso es que siempre la intención de voto la intención de la intención de voto sobre ellos es alta pero el posicionamiento es que es el alto y el posicionamiento te da intención de voto si ya sabe mecanizar los votos y a checos sabe mecanizar los votos van a tener cifras astronómicas yo sé que ya pasa no no pasa no no de que pasa no como es que no de que pasa pasa de que pasa pasa con el mejor sabor de boca y con la intención de volver a recibirlo en otra ocasión en entonces ya vamos a hablar de los números a ver si es verdad que los números que estamos hablando aquí solo después de las elecciones volvemos a juntarnos acá para bien y dar en frío todo esto y ver hacia dónde continúa encumbrando el destino de nuestra nación muchísimas gracias gracias a ustedes un honor para mí un verdadero placer sand y un gusto siempre compartir contigo a ustedes siempre recordarles que continúen con nosotros a través de las redes sociales arroba el beat radio show síganos a través de este su canal suscríbanse activen la campanita de las notificaciones y compartan nuestro contenido estamos aquí siempre para ustedes ístel me gusta 21 20 22 22 23 24 24 出o